¿Verdad? Todo lo que está sucediendo con nuestro medio ambiente, con un experto en temas ambientales. Él es Juan Marco Álvarez, experto en temas ambientales, en temas de sostenibilidad, y ahora también, pues, político, ¿verdad? Porque es candidato a diputado por el Departamento de la Libertad, por el Partido Demócrata Cristiano. Hola, Juan Marco, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Y no se olviden que ese anuncio lo hice con ustedes. ¿Te acuerdas? Sí, y cuando todavía transmitíamos desde casa, estábamos todavía transmitiendo desde casa nosotros, Tony. Sí, siempre un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. ¿Y eso fue hace cuánto, Juan Marco? ¿Tres meses? Eso fue en julio, justo después de las elecciones internas del PDC, a finales de julio. Pues sí, hace tres meses, ¿verdad? Juan Marco, ¿y ya inscribieron planillas el PDC? ¿Ya te inscribiste como candidato? Sí, es correcto, hoy en la mañana. Ah. Hoy en la mañana en seis plazos. Sí, porque el plazo vence mañana, lo decían ayer los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Habían dado como diez días para presentar otros documentos. Los documentos complementarios, las solvencias y todo eso. Todo bien con los documentos, Juan Marco, finiquitos. Solvencia de la policía. De la Procuraduría General. De la Procu, no hay nada pendiente ahí. Todo bien, gracias a Dios. Dios, la verdad que fíjate que es un poco complejo esto de la inscripción de las planillas porque, por ejemplo, en la libertad vamos diez candidatos más diez suplentes. Y los veinte tenemos que estar limpios. Si no, no se puede inscribir la planilla. Es correcto. Entonces, no es tan fácil. Es bastante complicado poner en orden a veinte personas en este caso. Imagínate la Tania de San Salvador, que son veinticuatro diputados. Pero bueno, todo en orden, gracias a Dios. Pero tú vas por la libertad, ¿verdad, Juan Marco? Sí, es correcto. Ah, va. Ok, ok. Bueno. Es correcto. No, solo daba el ejemplo de los diez diputados propietarios y diez suplentes que tienes que poner en orden a veinte personas en este caso. Sí, sí, sí. Lo que tú dices es que todo es complementario, ¿verdad? No pueden ser inscritas unas candidaturas y otras no por el hecho de no tener la documentación completa. Exacto, exacto. Uno puede afectar a toda la planilla, entonces. Pero bueno, ya estamos listos. Gracias a Dios. Ahí vamos con todo. Y la vez pasada hablábamos que busca impulsar los temas ambientales en la asamblea en caso de llegar y obtener un curul. Este ha sido un año por la pandemia, pues, obviamente, sui generis, pero también con treinta y un ciclones tropicales. Treinta y uno. Treinta y un ciclones tropicales. Ajá, si no mal recuerdo, la suma anda por los treinta y uno y podrían seguir aumentando, Juan Marco. ¿Cuál es tu análisis que haces de esto? Fíjate que aquí estaba viendo un tuit que puso el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y este, este, o sea, ya rompimos récord en términos de tormentas, porque el estacional histórico fue de veintiocho tormentas establecidas en el dos mil cinco. Y antes de eso, veinte tormentas establecidas en mil novecientos treinta y tres. Y ahora ya damos treinta y uno y parece que ya viene una treinta y dos. Entonces, realmente, esto debe alarmarnos a todos en el planeta, porque al final el cambio climático literalmente está encima de nosotros. Algo está pasando, ¿verdad, Juan Marco? Algo, algo está pasando y no lo, no, algo está pasando que no estamos haciendo bien. A ver, te puedo dar un poquito de contexto, tal vez para. Te escuchas, ¿qué es, qué es, qué es, qué es importante? Nosotros como planeta, a ver, venimos generando emisiones desde mil setecientos cincuenta y uno, cuando empezó la era preindustrial. Entonces, llevamos, digamos, a ver, aquí tengo unos datos, porque no es fácil entender esto. Emisiones históricas acumuladas desde la era preindustrial, digamos, de mil setecientos cincuenta y uno hasta el dos mil diecisiete. Hemos emitido como planeta más de uno punto cinco billones de toneladas de CO2. Ya, al día generamos, o sea, cada día generamos hoy ciento diez, solo para tener el contexto bien aterrizado con El Salvador. Cada día la humanidad genera hoy ciento diez millones de toneladas de carbono diarias. Ese es el equivalente a lo que El Salvador ha acumulado desde mil setecientos cincuenta y uno al dos mil diecisiete. Impresionante, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a ver esta acumulación de gases de efecto invernadero, han provocado un aumento en la temperatura por encima de lo normal de uno punto uno grados centígrados. Entonces, si ese uno punto uno grados centígrados de aumento promedio global está provocando estos daños en términos de huracanes con mayor intensidad, un mayor número de huracanes, en este caso de tormentas tropicales, fuegos en lugares a donde antes no se daban, como Australia, recientemente en California, Oregon y el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos. Y no digamos todo lo que no vemos, el derretimiento de los polos. ¿Lo de Brasil? ¿Lo de Brasil? ¿Lo de Brasil? La Amazonía. Ajá. Sí, pero la Amazonía todavía más rada de fuego como se espera. Un poquito más de aumento de temperatura. Yo creo que en las próximas décadas ya no vamos a tener Amazonía, lamentablemente. Entonces, el panorama es desalentador. Pero tenemos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París. El famoso. ¿Qué es la herramienta que busca detener el cambio climático? Lamentablemente no lo podemos detener en el corto plazo, aunque se cumpla el Acuerdo de París. Pero para aterrizar, el Acuerdo de París busca primero que ya no existan emisiones de gases de efecto invernadero al 2050, para que al 2100, al año 2100, estabilicemos la temperatura máximo en 2 grados centígrados. Idealmente en 1.5 grados centígrados. Recordémonos que estamos ahorita en 1.1 grados centígrados de aumento promedio. De nuevo, vamos a llegar con el Acuerdo de París, si dejamos de deforestar, si dejamos de consumir combustibles fósiles como carbón, petróleo, gas natural licuado, en fin, todos los derivados de los combustibles fósiles, entonces sí podíamos llegar a cumplir el Acuerdo de París. A mí en lo personal, me alegra muchísimo de que Joe Biden haya quedado en la presidencia, porque al final ya confirmó que insertará a Estados Unidos nuevamente en el Acuerdo de París, y Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. O sea, 400 mil millones de toneladas acumuladas, siendo responsable del 25% de las emisiones acumuladas históricas. Y China. ¿Cómo no va a estar Estados Unidos dentro del Acuerdo de París con esta responsabilidad para con los países más vulnerables? Porque al final, nosotros, en la región, como países vulnerables, somos afectados, hemos venido siendo afectados, y ahora más que nunca, por lo que estamos viviendo, por estas emisiones históricas de los países que más responsabilidad tienen por su desarrollo basado en consumo de combustibles fósiles. Juan Marco, en el Acuerdo de París están, entiendo, los mayores países, los mayores responsables, países los mayores responsables de la emisión de los gases de efecto invernadero. Ahora, lo que pasa es que, en este Acuerdo de París, ¿de cuántos años data, Juan Marco? Bueno, vamos a ver. Esa es muy buena pregunta. Se firmó en la conferencia de los gobiernos o conferencia de las partes, como se le llama, la COP, por sus siglas, la COP 21 en París en el 2015. Ahí se firma. Los gobiernos en ese entonces llevaron sus planes de acción climática deseables, pero con esos planes, incluso con las mejoras en esos planes que se presentaron en la COP 25 de Madrid en el 2019, difícilmente se va a lograr mantener la temperatura debajo de 3.3 grados centígrados para el 2100. Ahora bien, los gobiernos se comprometieron para este año, pero ya no hubo ninguna reunión gubernamental este año de ningún tipo por la pandemia. Entonces, la COP 26, la que le sigue a esta de Madrid, hay un compromiso tácito que viene de Naciones Unidas para que los gobiernos presenten sus nuevos planes de acción enfocados en mitigar gases y también en temas de adaptación para que se logre llegar a esa meta ideal de máximo 2 grados centígrados para el 2100. Eso significa desinvertir cada país en negocios que generan combustibles fósiles, incluyendo gasolineras, incluyendo vehículos, incluyendo generación de energía eléctrica a través de combustibles fósiles como carbón. Aquí estoy viendo, solo para un poquito de cultura general, llama la atención, de las principales compañías que más contribuyen a generar gases de efecto invernadero y por ende el calentamiento global. De las 20 empresas responsables de aportar más a esta situación problemática, 12 son de propiedad estatal, la que más es Saudi Aramco y aquí encontramos, bueno, Chevron, Exxon, Shell, BP. Es decir, estamos hablando de combustibles fósiles, ¿verdad? Y todo lo que mueve a la industria, pero que también está contaminando nuestro planeta y nos tienen así de loco el clima, pues, ¿verdad? Porque creo que, o sea, ya hay que ser terraplanista para seguir pensando que todo esto que hemos lanzado a la atmósfera. A la atmósfera. ¿Verdad? Lo único que ha hecho es. No tienen al clima de loco como lo tienen. Bueno, y la prueba, Juan Marco, es que el 2020 representó cambios a positivo, entiendo lo que he leído, por el hecho de que se ha paralizado, se ha paralizado la producción, o sea, o disminuyó considerablemente, y esto se hizo notar en el ambiente. Sí, pero eso al final no significa nada, porque es simplemente un detenimiento temporal. Temporal. Una pausita. Es una pausita, pues. Perfecto. No significa nada en términos de emisiones, porque en este momento que la economía se ha vuelto a reactivar a nivel mundial, ya estamos igual que antes, pues, si no cambiamos el modelo tradicional de negocios basado en combustibles fósiles y le apostamos a carbono neutralidad, en general, como sociedad, estamos fritos, literalmente. ¿Por qué? Es más vulnerable ante los embates del cambio climático. Entonces, tenemos que invertir en restaurar nuestro ecosistema debido a la vulnerabilidad en que nos encontramos. Y la prueba de eso es todo lo que ha pasado en el 2020 con fenómenos naturales. Ahora bien, Juan Marco, ¿cuál debería de ser la apuesta? O sea, ¿cuál debería ser el camino a seguir para disminuir la vulnerabilidad del territorio? Ya en la práctica, pues. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Y si has visto que hay acciones encaminadas a eso? Bueno, hay una serie de temas que son como clave, digamos, en términos de qué se puede hacer. Lo primero es, y voy a ir un poquito en orden, y de cara a lo que me podría tocar en la Asamblea Legislativa. Bueno, fíjense que aquí tengo enfrente mío la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres de agosto de 2005. Es una ley ya obsoleta por varias razones. Primero, porque le apuesta a constituir un sistema nacional de protección civil, prevención y mitigación de desastres. Y, segundo, porque tiene como responsabilidad formular y ejecutar los respectivos planes de trabajo para prevenir y mitigar estos desastres. Entonces, yo no veo ningún plan de trabajo de este gobierno. Veo mucha reacción y no proactividad. Veo mucha, tal vez, falta de planificación, digamos. El sistema lo integra la Comisión Nacional dirigida por el Ministro de Gobernación, comisiones departamentales, municipales y hasta locales, como como los alcaldes. Ajá, ajá. Y también diseñar una política. ¿Ha diseñado o ha revisado este gobierno la política que data del 2005? Porque yo no he visto que los gobiernos de turno actualicen su política de prevención de desastres. Pero el hecho que el gobierno no lo haga no significa que la ley sea obsoleta. Es decir, ahí está el mandato. Corresponderá a cada administración ejecutarlo. Ajá, no. Lo que pasa es que esa ley lo que lleva es a que trabajen los planes. ¿Sabes qué pasa? Ajá, lo que dice Juan Marco es que no se han desarrollado esos planes. Sí, pero a ver, no incluye el término riesgo climático, ni menciona cambio climático. De tesa óptica, estaba obsoleta. Ahora, el artículo 20 y con eso termino. El Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres tiene como objeto definir acciones de Estado y de la sociedad civil. No solo es el Estado. Para el manejo de riesgos. Oigan esto. El estudio de vulnerabilidades existentes y su mitigación y los preparativos para la atención y recuperación en casos de desastres. No existe un plan nacional actualizado por este gobierno. Ya, y tampoco un estudio de verdadera vulnerabilidad de territorio para poder invertir. ¿A qué voy con esto? Esta tarea de mejorar la ley que posiblemente la palabra obsoleta no sea la mejor, tenés razón, Tony, pero hay que revisarla y mejorarla. Complementarla con una ley integral de cambio climático enfocada en adaptación. Pero necesitamos millones y millones y millones de dólares. No tenemos dinero para esto. Fíjate que ayer hubo una reunión convocada por el presidente del BCIE, el Banco Centroamericano de Interacción Económica. Y estuvo el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente de Guatemala. Alejandro Yamatei. Yamatei, Alejandro Yamatei. Y estuvo un representante de Nicaragua, pero no hubo nadie de Salvador. El ministro de Hacienda. Estuvo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. De acuerdo a la información que tuvimos, fue el que representó a El Salvador. Ah, bueno, excelente. Excelente que haya alguien, pero tenía que haber estado el presidente Bukele ahí. Sí, estaban todos los presidentes. Al final de lo que se trata es que, si bien es cierto, el sistema de Naciones Unidas, que acuerpa el Acuerdo de París, ha formado brazos financieros para mitigación, para adaptación de los países, pero son fondos, como el Fondo Verde para el Clima, o el Fondo Global para la Adaptación, son fondos tan, pero tan complicados de acceder, que verdaderamente muchos gobiernos se abruman, y se trancan los esfuerzos de conseguir estos recursos que muchas veces también pueden ser donados. ¿A qué le llamas complicado, Juan Marco? La burocracia. A mucha burocracia, ok. Total, total. Entonces, ayer estaban proponiendo esto, Hernández y Amatey, que el B se sirviera como una especie de canalizador de recursos para agilizar el acceso de los mismos de estos fondos, para invertir rápidamente en adaptación, porque ya no podemos esperar como región tanto embate climático. Se vienen sequías severas. ¿Qué pasa si El Salvador tiene un estrés hídrico bajo el umbral de lo aceptable? Es decir, no contamos con agua suficiente para cada habitante, porque contamos con menos de 1.700 metros cúbicos de agua disponible, y el umbral está justo, justo. O sea, la realidad nuestra está justo de ese umbral. Entonces, tenemos que invertir no solo en restaurar cuencas y mantos acuíferos, pero en crear reservorios, en cosechar aguas, lluvias, posiblemente en oriente, que tiene mayor estrés hídrico, en invertir en plantas desalinizadoras para tener más agua, porque sin agua no vamos a desarrollar oriente para nada. La población va a comenzar a migrar a zonas a donde haya un poco más de acceso al agua, o se van del país, ¿verdad? Que es lo que ya estamos viendo, aunque no lo estamos monitoreando vía los medios de comunicación, cada día salen cientos de salvagodeños. Sí, a ver, Juan Marcos, este tema lo... Refugiados climáticos se llaman. ¿Perdone? Refugiados climáticos se llaman esas personas. Las que huyen por la falta de agua, la falta de recursos naturales. Juan Marcos, ¿sabes cuál es el problema? Pienso yo, pues, es que hablamos de este tema cuando tenemos las tragedias que hemos tenido en esta época lluviosa, como por ejemplo la que tuvimos hace tres semanas en Nejapa con el deslave, o por ejemplo la que tuvimos a finales de mayo acá en San Salvador con las poblaciones que viven en las quebradas de ríos y no me recuerdo cómo se llama esta comunidad que está en la entrada de la colonia de San Francisco, Tony, pero por ejemplo esa comunidad salió seriamente afectada a muchas personas. En Mayagualo se fue una familia. Ah, también, tienes razón. Entonces, solo hablamos de estos temas cuando estamos en medio de estas tragedias y volteamos a ver y decimos, hay que hacer algo, pero no se le da la continuidad necesaria. El problema es que tenemos a un gobierno excesivamente reactivo y no proactivo. Es que así han sido todos. Si vamos a hablar, así han sido todos. O sea, no desarrollamos un plan y no implementamos un plan para que cuando vengan estas situaciones... El anterior gobierno se dedicó a hacer planes, pero no ejecutó nada. Sí, por eso te digo, entonces... Este gobierno no tiene planes. O sea, hay diferencias. Ok. Lo que pasa es que periodísticamente lo venimos hablando de años, ¿verdad? Y siempre se habla de estas situaciones, pero no se desarrollan los planes ni mucho menos se ejecutan, porque de gracias como, por ejemplo, la de Nejapa, o de gracias, por ejemplo, como las personas que perdieron sus viviendas, que viven en las riberas de los ríos, que no debería de suceder, pues, hasta que estamos con esas tragedias, entonces estamos hablando de este tema. En realidad, debería de haber, ¿qué? Una Dirección Nacional de Protección Civil, que en realidad implementar estos planes para que cuando se vengan estos problemas del cambio climático, estemos fortalecidos. De eso se trata, ¿no? Bueno, a ver, sí, Juan Marco, dice que no hay... Ajá, que está la ley, pero no hay planes. Pero no hay planes y no se ejecutan, obviamente. Y que somos muy reactivos. Ajá. Pero sí hay planes, por ejemplo, para... Y leo textualmente una nota de Carolina Amaya, de revista Gato Encerrado, donde están, pues... Es una investigación periodística que habla sobre un proyecto turístico en la isla Tazajera. No sé si ya lo leíste, Juan Marco. No, mándamelo, me interesa. En revista... No estoy al tanto. Revista Gato Encerrado. Dice que, y leo textualmente, que sí hay planes del gobierno de Nayib Bukele de urbanizar la zona costera marina con su megaproyecto Franja Pacífico y que, consecuente con su promesa, el presidente Bukele dejó en claro en una conferencia de prensa de septiembre de este año que prioriza las construcciones por encima de la protección ambiental al no firmar el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Durante su gestión, y tal como Gato Encerrado lo ha confirmado, los permisos ambientales se han acelerado para proyectos públicos y privados. Está bien, pero también está mal, ¿verdad? Porque, vaya, aquí se han encendido las alarmas porque hay un proyecto que se llama Cancún del Salvador en la joya ecológica Isla Tazajera. Es decir, obviamente se necesita el desarrollo, pero, ¿qué está pasando con la parte ambiental? Que sea sustentable. Para eso creo que sí hay planes. Y ahí también, hemos vuelto a ver a la Isla Tazajera, Tony, porque hay familias que van a desalojar, además. Sí, fíjate que no tengo información al respecto, pero me preocupa ese tipo. Estábamos hablando de falta de planificación relacionada con vulnerabilidad, no con proyectos turísticos, ojo. Pero, si no hay un buen estudio de impacto ambiental, el deterioro ecológico puede ser un poco desastroso. No tengo contexto, no quiero opinar todavía sobre eso, pero sí les quiero decir una cosa. Estábamos hablando de qué podemos hacer. Si bien es cierto, el Ministerio del Ambiente cuenta con un observatorio ambiental y la ley de protección civil, prevención y mitigación de desastres, habla del vínculo entre gobernación y lo que era el SNET antes, ya desapareció, hoy es observatorio ambiental. Tenemos, primeramente, que invertir en una estrategia de prevención que incluya un verdadero sistema de alerta temprana y que involucre a gobernaciones, alcaldías, ONGs con presencia comunitaria y hasta las abezcos. Eso va en armonía con la ley, pero hay que fortalecerlo. Estamos creados que a corto plazo va a ser difícil reducir la exposición de estas poblaciones vulnerables como las que mencionaste en la Verónica que están a la par de los ríos y también activos públicos y privados como puentes que están en las zonas costeras que se los lleva a la correntada ante los riesgos climáticos. Pero sí podemos hacer mucho para mejorar la conciencia pública. Los mecanismos de alerta temprana para mejorarlos, eso incluye planificación de la preparación y las comunicaciones de última mía o minutos se llaman. Ahí, a través de teléfono, puede haber una red de comunicación para alertar con tiempo para evacuar ante eventos como el que pasó en Ejapa. Los SAT, al final, los sistemas de alerta temprana, el objetivo es salvar vidas y a eso tenemos que apostarle como país. Tú dices como lo que hay en el bajo lempe, entonces. Correcto, pero también las campañas de sensibilización deben enfocarse en todos aquellos que puedan verse afectados para mejorar conocimiento de esa gente ante riesgos reales y para explicarles qué es lo que deben hacer cuando ocurren desastres. Por eso es vital invertir en capacidad local para actuar sobre advertencias y también proporcionar mandatos legales claros. la revisión de esta ley para mejorarla, ¿verdad? Entonces, es importante aumentar financiamiento ahora para protección civil y socorristas. Entonces, eso no lo tiene la ley y a eso me refería yo con la mejora de la ley. Entonces, al final, una ley mejorada de protección civil, complementada con una ley que ya anuncié que es parte de mi plataforma como diputado, una ley integral de cambio climático enfocada en adaptación, en donde también nos obligue como país a ser creativos en la obtención de recursos propios. Costa Rica, por ejemplo, tiene un impuesto de salida en el aeropuerto de 32 dólares que se va directamente al sistema de parques nacionales para fortalecerlo. Estamos hablando de 2 millones de visitantes que salen por el aeropuerto y pagan 32 dólares de impuesto de salida para fortalecer un sistema natural que al final minimiza la vulnerabilidad porque son parques nacionales más grandes y bien manejados. Eso hace falta aquí, que la actividad para recursos propios que también pueden apalancar recursos internacionales como los que ya mencioné. Entonces, eso para mí es vital. Eso es invertir en prevención y no en reacción. Ya mucha retórica, ya mucha reacción. Necesitamos más proactividad, más que reactividad, porque la reacción al final no nos lleva a nada y seguimos patinando y patinando en lo mismo como bien decía Estudia. Juan Marco, ¿cómo podría implementarse? Yo no sé cómo funciona en Costa Rica. Nos gustaría que nos explicaras estos bonos ambientales o los bonos de carbono. Y si existe la posibilidad de implementarlos acá en El Salvador y cómo funcionaría. Bueno, dijimos anteriormente en esta conversación que en la COP26, la reunión de los gobiernos que se postergó de este año para el siguiente, que será en noviembre, en Inglaterra, todos los gobiernos van a presentar sus planes nacionales de acción climática fortalecidos, ¿ya? Entonces, vamos a tener un acuerdo de París, digamos, ya activado de una forma más formal con compromisos claros de gobierno en el año 2030. Entonces, eso nos posiciona para poder acceder a recursos. Perdón, perdí el hilo conductor por un momento. Sí, los bonos ambientales, los bonos de carbono. Ahí se activan los bonos. Hoy por hoy no hay mercado internacional de bonos de carbono. Costa Rica utilizó mucho el mecanismo de bonos voluntarios y se apalancó mucho en los países nórdicos. Pero eso fue en la década de los noventas, la década del 2000. En esos últimos 10 años, la década de los 2010, ha habido poco movimiento en ese mercado, esperando precisamente que en el 2015 el Acuerdo de París estuviera bastante robustecido. Pero con un Estados Unidos fuera del Acuerdo de París, el mercado de los bonos como que no hacía mucho sentido. En algún momento, la tomelada médica de carbono llegó a valer 10 dólares. Entonces, por ejemplo, si yo como país quiero mitigar mis emisiones y veo oportunidad para reforestar, digamos, mil hectáreas, dos mil hectáreas, siendo realista, porque no tenemos mucho más tierras, a diferencia de otros países, para reforestar en El Salvador, entonces yo puedo mitigar y pagar por esos créditos de carbono al gobierno de El Salvador para que invierta en el largo plazo, porque son pagos anuales, en protección de esos árboles que han servido para reforestar. En el caso de Costa Rica, también han servido para evitar deforestación. O sea, bonos para deforestación evitada, para que no tumben el bosque. Exacto, para proteger, te pagan por proteger, o sea, para que mantengas las áreas verdes, pues. Correcto, pero nosotros necesitamos invertir en restauración, eso significa reforestación o incluso expandir también el parque cafetalero en áreas aptas para el cultivo, que hay un montón y que pueden generar muchos beneficios para gente que no tiene empleo. Pero el café, el café está por la calle de la amargura. Es el cambio climático. Pero, Juan Marco, ¿a qué ha habido acuerdos? ¿Cuántos acuerdos del café han habido, Tony? Ya ni me acuerdo. Hasta redundante salió. Los hacen en campaña política. En cada campaña política firman el famoso acuerdo del café para la reactivación del café. No solamente por el tema de la venta del café, que el District del Tour es muy bien comprado en el mercado internacional, sino que también por el tema verde. Y no pasa nada. O sea, cada año escuchamos a la asociación de cafetaleros que están en peor situación. Necesitamos campeones de temas en ese país. Lo que pasa es que también el sector cafetalero está un poquito dividido. Ahora está un poco más unido. Pero con un gobierno que no actúa engranado con el sector privado es bien difícil. Es bien difícil trabajar en armonía y es bien difícil lograr acuerdos. Por eso, en una de las entrevistas recientes que he tenido, hablaba de la necesidad de apostarle a un pacto de nación que incluya sector por sector, incluyendo la parte ambiental, ¿verdad? Porque sin un pacto de nación vamos a seguir peleándonos y las comunidades más vulnerables, la gente más pobre, la gente más marginada es la que más va a perder. Suficiente confrontación ya. Ya no más. El país pierde demasiado. Hay demasiado costo de oportunidad seguirnos peleando. Pero entiendo que hay agendas políticas, pues. Yo al llegar a la asamblea voy a tratar de ser, yo no soy confrontativo y me gusta, bueno, de hecho, siempre he servido como árbitro entre mis hermanos, son seis hermanos y soy el de en medio, entonces siempre he tratado de ser como mediador. En la asamblea va a ser difícil, no tengo idea cómo va a quedar conformada. Sé que no va a ser fácil consensuar legislación, pero lo que sí tengo claro es que para que legislación tan técnica como la ley del agua, como la ley integral de cambio climático que estoy proponiendo pasen con mayor armonía o con mayor facilidad, tienen que ser socializadas con sectores o grupos de interés que van a ser afectados para que le entiendan. Esto incluye capacitación técnica, ¿verdad? Incluso para diputados para que técnicamente dimensionen lo que cada artículo va significando y lo que va buscando. Ese va a ser parte de mi papel. Yo no soy el único técnico ahí realmente que puede incidir. Tenemos que traer a gente de afuera también para cosa que no se ha hecho mucho, ¿verdad? El estilo del anterior ministra del ambiente fue tomen diputados de la Comisión de Mediamente y Cambio Climático, aquí va la ley del agua. Ahí vean cómo la aprueban, pero apruebenla. Así no funcionan las cosas. Necesitan socializarla. Llegó la llegó la del gobierno y llegaron otro montón de propuestas. Y al final se quedaron diputados. El gobierno precisamente porque no la socializó la ministra con ningún grupo. ¿Me entendés? Ese es parte del problema en la legislatura muchas veces. Leyes técnicas tienen que socializarse y conocerse por la mayor parte de la población que va a ser afectada. Antes de ser presentada. Ni siquiera con la Junta de Agua se socializó esa ley del agua que propuso la ministra. O sea, no puede ser. Y mucho menos tampoco con el sector privado que siempre se vio como el diablo en esto de la ley del agua. ¿Tú crees que el hecho de que esta reforma que se aprobó recientemente donde el agua ya es reconocida como un derecho y que tiene que ser ratificada por la siguiente legislatura desactiva Ojalá me toque ratificarla a mí. Estaría muy contento de hacerlo a propósito. Desactiva toda sospecha de privatización del agua y entra ya digamos la discusión de la ley de agua en una en una fase más técnica y menos política y menos política No no la desactiva A ver está bien que en la constitución se proponga el cambio de garantizar el derecho humano al agua o el acceso al agua potable y sanamiento pero mientras tengamos una institucionalidad como la existente con un anda que no funciona que cobra a veces miles de dólares en facturas a gente que ni siquiera le llegue el agua en donde hay un desorden y no hay inversión en mantenimiento de infraestructura o sea ¿cómo es posible que el sistema de distribución tenga hasta un 65% de fugas de agua en un país con tanto estrés hídrico esto es inaceptable en vez de estar abriendo pozos el encargado del anda o el comisionado del anda debería estar viendo cómo consigue recursos para evitar esas fugas para asegurarse que le llegue el agua no alcance el agua de los pozos no la estamos acabando no estamos invirtiendo en reinfiltración eso es no tener visión eso es insostenible entonces necesitamos a través de una buena ley modificar la institucionalidad y también potenciar a juntas de agua a nivel local en donde no va a poder llegar una nueva anda reestructurada y mejorada ¿verdad? entonces estamos ante un dilema con la la discusión actual de la ley del agua en este momento porque es un periodo preelectoral y tal vez algunos diputados quieren aprobar a la carrera y eso no es bueno para el país entonces yo pospondría la discusión de la ley del agua en este momento y trataría de ver de qué forma se consiguen incluso recursos técnicos después de las elecciones para ver de qué forma queda conformada esa autoridad nacional del agua o ANA la famosa ANA como ya la están llamando y como también sin necesidad de que esté el sector privado ahí porque tampoco está ahí ya se forme un comité de consulta del sector privado que pueda dar sus insumos al final al sector privado en donde la mayoría es público no es sinónimo de privatización privatización es vender el ANDA a un ente privado para que maneje el agua o sea no hay que confundirse con lo que es la privatización posiblemente también algunas juntas de agua van a requerir alianzas públicos privadas en departamentos en oriente para para que conjuntamente con empresas manejen el sistema de distribución y los sistemas de agua para que haya una buena asignación de tarifa una buena asignación de caudal para que el sistema en ese caso que está separado del nuevo ANDA por decirlo así que es más urbano yo me refiero ahorita a lo rural a lo rural que ya existen verdad las famosas juntas de agua que la comunidad se organiza y cobran una cuota pero aseguran que la gente tenga agua nosotros en Salmanatura hicimos muchas juntas de agua en Aguachapán Usulután y Morazán con un proyecto financiado de la ID y algunas de estas juntas de agua la mayoría me da satisfacción decirlo siguen funcionando pero el agua se les está acabando ¿por qué? porque no hay inversión en restauración de las cuencas entonces es delicado en fin creo que ya me he extendido un poquito con este tema pero es importante apostarle a una buena ley del agua que sea socializada también y comunicada de forma proactiva hacia la ciudadanía desde la Comisión de Cambio Climático y Medio Ambiente ¿verdad? Salvanatura Uy yo dejé Salvanatura hace 10 años realmente cuando me fui a Ginebra a Suiza a trabajar para la UICN la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza me desligué totalmente de Salvanatura entiendo que está bastante debilitada está Miguel Aranjo ahora de presidente y están están viendo cómo retoman el tema del Bicentenario pero no me meto con ellos realmente porque he estado fuera del país por mucho tiempo ¿verdad? ahora me he estado moviendo entre Salvador Guatemala y Honduras porque tengo contratos como consultor con varias empresas pero obviamente en Salvador sigue siendo mi prioridad y ahora le quiero apostar a través del servicio público en este caso una diputación a hacer obra desde una trinchera diferente como lo es la asamblea ya hice obra a través del sector ONG hice bastante porque le dediqué 20 años de mi vida al país hicimos bastante pero no estoy satisfecho necesitamos nuevos liderazgos en la asamblea necesitamos más expertise técnico para 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 potenciar la legislación que al final es de beneficio de toda la población entonces me siento en una etapa de mi vida con un nuevo reto que quiero agarrar de los cuernos porque este reto que tenemos de medio ambiente y de restauración y de reducir vulnerabilidad es enorme requiere mucho trabajo mira pero hay mucha gente que llega a la asamblea con esas intenciones que tú tienes y se frustra porque ahí es de ir a convencer a 83 personas más y cuando se te dejan ir con la aritmética legislativa pues ahí lo que cuenta es quien apachó el botón el número de si tuviste o no tuviste los votos y por como se ven las cosas en las encuestas y ya metiéndonos al tema político pues nuevas ideas tienen más posibilidades de meter un montón de diputados y los partidos como el PDC pues les va a costar les va a costar de hecho ahorita solo tienen dos tres tres diputados Miguel Santana y San Salvador ¿cómo ves la la situación ahora que te has metido a esta a esta batalla política? primero para contestarte lo 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 primero que dijiste si no va a ser fácil de llegar a la asamblea pues hay que hay que consensuar y hay que lidiar con los temas políticos pero no hay peor esfuerzo que el que no se hace tengo que probar tengo que probar y si y si no me va bien con mis propuestas pues buscaré otra trinchera puedo formar otra ONG me lanzo a la presidencia qué sé yo hay un montón de opciones o sea la peor la peor lucha es la que no se hace es lo que tú decís Juan Marco totalmente totalmente Diana Verónica entonces quiero probar quiero probar al final creo que soy un elemento diferente en comparación al resto de diputados soy propositivo no soy el el típico diputado no vengo de la política partidista entonces yendo como primer diputado por la libertad creo que la probabilidad se hace mucho más alta por otro lado también soy nuevo en la política pues el partido no es nuevo tiene sus cuestionamientos pero ningún partido es perfecto al final la gente nueva renueva los partidos la gente nueva hace que los partidos evolucionen para mejorar la mayoría de las veces en otras veces las cosas se empeoran pero siento que el PS lleva buenos candidatos y con buenas intenciones y con buenos valores como la honestidad la integridad la solidaridad la subsidiariedad en fin vamos gente buena en general ahora las encuestas la encuesta de la Gavidia pues tiene serios vacíos técnicos en mi opinión yo no estoy tan convencido que a través de la imagen de Naive se puede obtener la mayoría de los candidatos de nuevas ideas esos candidatos en su gran mayoría hay buenos candidatos verdad pero son pocos pero en su gran mayoría están altamente cuestionados son un atajo de oportunistas no voy a mencionar nombres pero hay varios ahí que se movieron porque no quedaron nuevas ideas y se pasaron a Gavidia inmediatamente eso es ilegal bueno ahí me quedo ahí me quedo pero sí hay que ver encuestas tal vez de gente y de entes con mayor credibilidad te está escuchando aquí el doctor Oscar Picardo mi querido Juan Marco a ver comentarios comentarios sobre que me escuchen que me escuchen no hay problema entre más gente me escuche mejor esa es la idea es lo que quiero es lo que quiero dice quiero leer algunos comentarios Rosa Margarita Rivas excelente exposición una esperanza para que podamos hacer algo por nuestro medio ambiente Miriam Méndez dice impresentable que el presidente Bukele quiere ser el presidente de Centroamérica y no participe en las reuniones conjuntas con otros presidentes por lo que hablaba de la reunión del Banco Centroamericano de Integración Económica no fue el quien dijo que ahora con la tecnología no es necesario estar presente físicamente bueno se refiere al mensaje de en Naciones Unidas del presidente en septiembre del año anterior aquí está también Andrés Espinosa San Salvador otra ciudad otra ciudad es posible dice por favor Juan Marco que me gustaría apoyarlo también para la presidencia lo apoyo dice vaya vaya muchas gracias ok Juan Marco ya me puse aquí pregunta Juan Hernández que si estás desarrollando campaña adelantada en la libertad dice porque estás colocando vallas publicitarias en las principales carreteras que si eso no viola el código electoral no no viola el código electoral porque al final comunica lo que he venido haciendo por más de 30 años quiero un El Salvador verde y productivo no menciona que voy de diputado y tampoco parece la bandera del PDC para algunos puede ser campaña adelantada para otros no lo es pero no tiene ningún tipo de ilegalidad pregunta ¿quién está financiando tu campaña? yo mismo me la estoy financiando ok ok ¿qué se viene para los próximos días? la campaña comienza para diputado Juan Marco 60 días antes ¿verdad? oficialmente el 27 de diciembre 60 días antes no va a pasar nada y termina el 24 de febrero ok o sea que enero y febrero van a ser meses intensos claro ¿te vas a trasladar entonces en los próximos días al país? estoy estoy estuve en el país regresé ayer o sea mi familia está aquí en Guatemala pero yo voy y vengo al Salvador de hecho estuve ayer en el Salvador estuve 15 días realmente y ayer estuve en la entrevista con Ernesto López en la mañana de 7 a 8 entonces voy y vengo al final solo son 3 horas manejando pues sí bueno Juan Marco son ya las 9 de la mañana casi ¿verdad? faltan 2 minutos a las 9 creo que hemos abordado siempre es bueno tocar base y entender por qué está pasando lo que está pasando es una temporada de ciclones tropicales intensa pero igual el otro año puede que no tengamos un invierno copioso sino que haya sequía o sea es una locura precisamente por eso este año ha sido de la niña podríamos tener un año del niño totalmente lo opuesto lo opuesto es decir poca agua ¿verdad? reitero estamos en qué fecha y todavía sigue lloviendo y todavía al parecer no ha terminado muy bien Juan Marco gracias por tu tiempo tus apreciaciones ¿verdad? y obviamente vamos a estar conversando contigo más adelante gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad y nos vemos pronto ojalá ahí en cabina y ya no en Zoom porque yo estaba dispuesto a quedarme por ustedes pero me dijeron no la Gavidia solo quiere Zoom todavía pero bueno no importa ya nos veremos cara a cara y será un gustazo créanme me hace falta igualmente Juan Marco te mandamos un gran abrazo que estés muy bien 8 de la mañana 59 minutos segundos nos separan de las 9 de la mañana ha llegado el momento